¡Ah, güey! ¡Cuídalo, güey! ¡Cuídalo, güey! ¡Felicidades! Güey, me voy a hacer cagar, güey. Siento algo en el ano y no creo que sea mierda. A ver... No escucharon. ¿Dónde estás, güey? ¡Felicidades! ¿Dónde? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, güey! ¡Estoy muerto! ¡Felicidades! Y si te digo, ah, no, es perro, sí soy yo. ¡No, mami! ¡Esto solo tiene una llave! ¡Una molotov, mami! Lamentamos a cualquier pendejo que se nos apetece. ¡Cuando vea a alguien, güey! ¡Ah, tu madre, güey! ¡Que con qué? ¡Que era, güey! ¡Que viste? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Avientas, no! ¡Que viste! ¡Avientas, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Talk to but! ¡Avan a ver!